Hola, 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 hola. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estamos? Ah, ya se están conectando todos ya. Recuerden que hoy día nos toca entonces la revisión para la prueba. Para la prueba, la prueba, la prueba. ¿Se enteraron ya de que tenemos una jornada de evaluaciones o no? ¿Les comentaron los otros profes? ¿Les comentaron los otros profes chiquillos? No, 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 no. Ya, miren, va a haber una jornada. ¿Cómo? ¿Comentar de qué? Disculpen que todo va a llegar. ¿Comentar que hay un periodo de pruebas la próxima semana? La próxima semana. No, no, no. Ya. Bueno, yo les aviso, la semana del 12 al 16, van a haber pruebas, jornada de pruebas. ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando estábamos también de forma remota, había una semana donde ustedes rendían puras pruebas? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Rendían pruebas y nosotros teníamos que hacer otras cosas los profes. Sí. Esa jornada se va a repetir entonces como estamos cerrando la primera unidad, que es una unidad más bien cero para los otros cursos. ¿Ya? Para nosotros no. Nosotros empezamos desde puras cosas nuevas, así que no hay una unidad cero para nosotros. ¿Ya? Pero sí hay ciertos contenidos que vamos a controlar y que, a suerte de nosotros, como hemos trabajado constantemente, ya lo hemos revisado. ¿Ya? Ahí Juliana dice, ¿para cuándo queda el cuestionario verdadero y falso? Entréguenlo lo antes posible. Hoy día, así es que es posible. ¿Ya? Entréguenlo hoy día. En último plazo. ¿Ya? Así que, por hoy, vamos a revisar acá la agenda. Y la agenda dice, preparación, fecha de examen desde el 12 al 16. ¿Ya? Yo les preparé, ya, ya está lista, una prueba de 20 preguntas de alternativas para que puedan contestarlas. ¿Ya? Max, si está de cumpleaños entonces, feliz cumpleaños, Max. Dice, no, please. Bueno, ¿quién creerlo o no si está de cumpleaños? Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a salir de aquí entonces de la sala de espera y vamos a comenzar nuestra clase. ¿Ya? Vamos a pulsar acá la música y vamos acá a la sala de espera. Bien. Vamos a abrir acá el Paint para poder subrayar algunas cosas. Y pongan mucha atención porque este video les va a servir mucho, mucho, mucho para las revisiones, para las pruebas que se vienen la próxima semana. Yo no sé qué día van a rendir la prueba que les preparé yo. No lo sé. Yo sé qué va a ser dentro de la semana. Ahí tienen que calendarizarlo los directores. ¿Ya? Bien. Vamos inmediatamente acá a los indicadores de evaluación. El objetivo de esta clase es hacer una revisión de los contenidos en base a lo que ya hemos visto y en base a los formularios que ya hemos realizado. Bien. Veamos acá. Indicadores de evaluación. ¿Qué cosas debemos saber para la prueba? Para la prueba. Dice, construye una sinopsis aplicando la síntesis como estrategia. Crea una sinopsis según las convenciones de distintos tipos de género. ¿Ya? Como las pruebas que hacemos en el Red College son de alternativas, yo les voy a pedir algunos contenidos de la sinopsis. ¿Ya? Acá dice construcción y creación. ¿Ya? Después de eso lo vamos a tener que evaluar bien en un proceso de escritura. Nosotros, por ahora, hemos evaluado solamente la escritura del esquema de Grameau. ¿Ya? Pero, muy importante que ustedes sepan, es que los contenidos de la sinopsis los vamos a revisar. Los vamos a revisar en esta clase también. Veamos acá. Distinguen cómo aplican las estrategias de lectura global aplicando según tipología textual. ¿Ya? La tipología textual que nosotros hemos revisado hasta ahora es la tipología del cuento. Tipología del cuento. Vamos a poner ahí. Tipología. Del cuento. Del cuento. Y sus características. Características. Según el esquema. Esquema. Actancial. De AJ. AJ. Grameau. Ese es el tipo de análisis que hemos revisado. Y, por tanto, por tanto, este análisis se adhiere a la tipología textual del cuento. ¿Bien? Vamos a ver el otro indicador de evaluación. Número tres. Dice, aplica la estrategia de lectura global para procesar información según la tipología textual. ¿Ya? Nosotros vimos algunos elementos de narratología, de semiótica del relato y teoría actancial. Esos son básicamente nuestros contenidos. Ojo acá. Muy importante. Muy importante. Como nosotros tenemos que hacer una prueba de alternativas, muchos de los distractores que están diseñados en esa prueba tienen que ver con otros conceptos de narratología que tienen que ustedes conocen. ¿Ya? Llámese, por ejemplo, los tipos de narradores, la focalización, llámese las características de los personajes. ¿Qué? ¿Qué? Contenidos que yo no estoy evaluando en esta prueba. Lo que a mí me interesa es que ustedes dominen el esquema actancial. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Ya? Los tipos de narradores no van. Los tipos de focalización tampoco. Las características físicas y psicológicas de los personajes tampoco. Solamente los actantes como fuerzas, como dinamismo y como ejes estructurantes entonces del relato. Eso es lo que nosotros vemos. Poner atención ahí entonces. Poner atención. Poner atención a los principios del análisis actancial. O sea, que eso es lo que vamos nosotros a evaluar. Construir un esquema analítico según la estructura actancial. Ya, eso ya lo hicimos y ustedes lo hicieron mediante la lectura de los cuentos que yo les dejé. En la medida que vaya avanzando la semana, como nosotros tenemos que hacer clases en función de lo que hemos visto ya para retroalimentarlos ustedes, vamos a revisar entonces los formularios, vamos a revisar los trabajos y entregar algunas notas que nosotros ya tenemos listas. ¿Ya? Pero por ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Les estoy mostrando los indicadores de evaluación para que ustedes sepan y se hagan una idea más básicamente del temario que va a entrar. En estas pruebas entonces que van a estar fijadas dentro del 12 al 16. Como les comentaba, yo no sé qué día nos va a tocar a nosotros. Veamos acá. Utilizan una secuencia interrogativa como estrategia para procesar información. Y eso también lo hicimos mediante el esquema actancial de Graves. ¿Bien? Veamos aquí. Dice ejercitación de verdad y falso de clases. Ya, revisión formulario de clases, revisión de clases. Esta revisión muy importante reflejará nuestros conocimientos de los temas tratados a lo largo de la primera unidad. Y eso es lo que tenemos que hacer de aquí en más en todas las clases que nos toquen esta semana. Una recomendación para ustedes. Una recomendación. Pongan mucha atención acá. Mucha atención. Yo deseo que ustedes dibujen en su cuaderno el esquema actancial. ¿Por qué? Porque les va a servir para la prueba. Dibújenlo en su cuaderno. Ustedes me lo pueden mandar, 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 mandar. ¿Ya? Por aquí mismo. Por el aula virtual. Adjuntado entonces a esta clase como tarea. ¿Ya? Eso yo nunca lo he hecho. Trato de no hacerlo porque a mí me parece un poquito desordenado esto del aula virtual. Pero pregunta para ustedes. ¿Adjuntan tareas en otros cursos? ¿Adjuntan tareas en otros cursos? Sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Sí. Eso ya. Gracias, gracias, gracias ahí, chiquillos. Ya. Lo que vamos a hacer. Juliana pregunta, pregunta si las evaluaciones serán igual que siempre. Juliana, las evaluaciones que vamos a hacer en Red College, ya en este periodo que vamos a tener esta semana entonces, desde el 12 al 16, son solamente alternativas. ¿Ya? Solamente alternativas, ¿ya? Y lo otro, lo que estaba comentando anteriormente, es que yo necesito que ustedes dibujen, 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 dibujen el análisis, dibujen el análisis extancial, perdón, dibujen el esquema extancial, dibujen el esquema extancial. Dibujen el esquema extancial, dibujen el esquema extancial, perdón, se me corrió el esquema extancial en su cuaderno. Cuaderno, ya. Vamos a otorgarle a ese trabajo unas cinco décimas, ¿ya? Adjuntar, adjuntar como fotografía a esta clase. ¿Ya? ¿Queda claro eso, chiquillos? Necesito que ustedes hagan el esquema. Lo hagan con colores, que definan, ¿ya? Coloreen, colorear, y definir, definir, porque, porque será entonces, será una herramienta, herramienta para la prueba. ¿Ya? No se olviden de eso, no se olviden, no se olviden. ¿Queda claro entonces, primero tienen que adjuntarme esto, 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 para, 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 entonces, para la prueba. Yo creo que incluso podríamos dejar una clase como de 45 minutos para hacerlo, ¿ah? Pero si lo quieren hacer antes, mejor, mucho mejor, mucho mejor. Ya, dibujar el esquema extancial. Yo se los voy a dejar como archivo en el, 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 en el classroom, ¿ya? Este, este mismo dibujo se los voy a dejar en el classroom para que ustedes lo puedan reproducir. Reproducir. Y las definiciones del esquema extancial, ya las hemos manejado en varias clases. Si ustedes visitan otras clases, otros videos, ya esas definiciones están ahí. Bien, espero que haya quedado claro esto. Las cinco décimas por hacer el esquema extancial, entonces, en su cuaderno. Porque les va a servir como herramienta para, para, para la prueba. Bien. Vamos más abajito. Acá yo les tengo unos fotogramas de los formularios que ya hemos hecho. Bien. Tenemos el formulario del esquema extancial. Tenemos también el formulario de la sinopsis, el de pata de mono, y también el de rucinador y la rosa. Estos esquemas, perdón, estos formularios los vamos a ir revisando en estas clases. Recuerden que nos estamos preparando para, para la prueba que va desde el 12 al 16. Yo no sé bien el día exacto que les va a tocar. Pero esta prueba, para que ustedes vayan haciéndose una idea, son 20 preguntas de alternativa. Una respuesta única. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ver entonces los contenidos de la sinopsis y el análisis extancial? Esos son como nuestros grandes contenidos. Y yo les voy a pedir para esto, para esto. Les voy a pedir que dibujen el esquema extancial en su cuaderno. Porque les va a servir como una herramienta para contestar esta prueba. Bien, vamos entonces a revisar los cuestionarios que están acá. Y, 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 y. Sí, 20 preguntas de dos puntos cada uno, como siempre. Como siempre, como siempre. Bien, aquí está entonces el cuestionario número uno. Lo vamos a volver a visitar y vamos a criticarlo desde acá. Desde las respuestas que ustedes me dieron la otra vez. Otra vez, la otra vez. Veamos aquí cuál entonces es la respuesta correcta. Recuerden que estamos revisando entonces estos formularios para, 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 para poder entonces estudiar para nuestra próxima prueba. Bien, ¿qué es una sinopsis? Se pregunta acá la pregunta. Se pregunta la pregunta acá. Dice, corresponde un tipo de texto que tiene como propósito presentar los resultados. Veamos qué dice acá. Los resultados. De una investigación teórica, básica o empírica. Ya. Una sinopsis es un texto más bien breve y, por tanto, por tanto, no puede presentar los resultados de una investigación. Ya. Este tipo de texto del A corresponde a un artículo científico. Bien. Veamos el E. Dice, es un lugar donde se pueden dejar mensajes públicos. Por ejemplo, un aviso de compra-venta. Nada que ver. Nada que ver. Bien. Bien. Si ustedes se fijan acá en esta pregunta, ¿qué es una sinopsis? Los mismos distractores son otro tipo de texto. Veamos cuál es la respuesta correcta. Dice, una sinopsis es un resumen general de una obra en particular. Su escritura como tipología textual permite una visión en conjunto. Ya. De la misma obra. Esa es la respuesta correcta. Ya. Para que haya una sinopsis, entonces, tenemos que tener una visión de conjunto. Visión de conjunto. Visión de conjunto. Visión de conjunto. Que es muy importante, entonces, para describir. Visión de conjunto. Visión. 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 Uy. La S. Ya. No me escribí la S. Una visión de conjunto, entonces, para describir, entonces, una obra en particular. Muy breve, muy breve, como ya lo vimos, entonces, al inicio de esta clase. Vamos más abajo. Dice, ¿qué es una tipología textual? La otra pregunta, que lo más probable es que se las haga. ¿Ya? Veamos la respuesta correcta. Dice, es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos textos, como producto de una articulación lingüística. Se presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables. Que, sin embargo, son susceptibles de ser ordenados en categorías que los clasifiquen y agrucan. ¿Ya? Muy importante. Y que los diferencien entre sí. Nosotros vimos, vimos en una clase, no sé si ustedes se acuerdan, un poquito de la historia del cuento. Y que el cuento venía de las tradiciones orales, ¿no? Y que de allí, desde esos tiempos tan antiguos, hay una diversidad gigante de cuentos. Sin embargo, sin embargo, como el cuento es una tipología textual, esta puede ser agrupada. Nosotros podemos visualizar ciertas regularidades en el cuento, que nos permiten entonces hacer un análisis. Por ejemplo, el esquema actancial visualiza regularidades en el texto, para, para entonces, determinar cuál es el sujeto, cuál es, por ejemplo, el oponente, cuál es el destinatario, y así. Todas las categorías actanciales. ¿Por qué? Porque hay una cierta regularidad para que haya entonces un esquema. Muy importante eso. A pesar de que hay una vastedad de cuentos que vienen desde múltiples culturas, que vienen desde múltiples lenguas también, como el cuento es un fenómeno lingüístico, yo puedo ver ciertas regularidades, que a mí me permiten entonces hacer un análisis. Espero que eso quede bien crédito, chiquillos. ¿Qué es lo que es una tipología textual? Forma de organizar entonces la diversidad de texto. Existen muchas, muchas categorías, muchas tipologías textuales. Nosotros vimos la del cuento, una forma de hacer un cuento, pero existen muchas, muchas, y se refieren entonces al análisis de cada texto. Vamos más abajo. Número tres, dice, en una eventual escritura decís, ¿qué elemento de una correcta secuencia argumentativa se presenta en el segundo párrafo? Acá nosotros vimos una serie de irregularidades en la sinopsis y determinamos dónde iban los párrafos. No sé si ustedes se acuerdan de esa clase. Por ejemplo, acá dice, ah, se presenta un desenlace final con su resolución. ¿Cómo podemos presentar entonces la resolución en el segundo párrafo? Eso no es correcto, no es correcto, no es correcto. Recordemos que hay muchas preguntas que hablan sobre la eventual escritura de una sinopsis. Y eso es lo más probable que se los vuelva a preguntar, ¿ya? No se presenta, evidentemente, en el final, en el segundo párrafo. Dice, ve, ¿se muestra un giro o vuelco de la historia? El encuentro al giro y al vuelco de la historia, recuerden que este elemento, ¿ya? No es propio o no debería estar en la sinopsis. Por qué o si no, por qué o si no, por qué o si no, yo revelo muchos elementos que son propios de la lectura, ¿ya? No puedo entonces develar los giros argumentativos en una sinopsis. Recuerden eso, si no, la sinopsis está mala. No puedo decir que el protagonista muera al final, ¿ya? Va a quitar todo entonces el encanto de ver la película o de leer el texto, ¿ya? Vamos con la C, que es la alternativa correcta. Dice, se plantea íntegramente el problema de la película. El problema de la película o el problema de la obra. Acá se plantea íntegramente. Se presenta la escena y el problema inicial, eso sería en un eventual primer párrafo. Y él le dice, se describen los elementos esenciales de la trama. Eso sería en un tercer párrafo entonces donde nosotros, por ejemplo, describiríamos los problemas que tienen que pasar el protagonista. ¿Cómo, por ejemplo, va cambiando en la medida de esto? ¿Cuáles son, por ejemplo, los ayudantes? Y toda una serie de elementos que son esenciales para la mostración de una sinopsis textual. ¿Bien? Vamos más abajo. Dice, número cuatro. Te han encargado de redactar una sinopsis en un editorial. El editor te indica que debes realizar un juicio para invitar al lector a consumir el producto determinado. ¿Puedes agregar elementos de juicio dentro de una sinopsis? Veamos acá. Dice, no puedes. El objetivo principal de la sinopsis es dar información precisa. Evitando, dice, veamos acá qué es lo que dice acá. Evitando valoraciones subjetivas. Abarcar solamente el eje central del texto. Evitando la mención de temas secundarios. Si bien el último párrafo puede presentarse una llamada a la acción para consumir dicho producto cultural, este mandato siempre debe estar acompañado de datos objetivos que pueden ser verificados por el receptor. Datos objetivos, mandato, quizá una invitación al lector. Pero, pero, pero siempre, siempre datos objetivos que provienen, por ejemplo, un cierto análisis. Les gustaría ahora observar, por ejemplo, que el otro día encontré un buen ejemplo de sinopsis. ¿Ya? Se los voy a mostrar acá. ¿Ya? Me esperaron un ratito. Voy a pausar acá. ¿Ya? Voy a seguir hablando, por supuesto. Pero, 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 yo necesito que observemos, observemos una sinopsis. Una sinopsis. La tenía acá. Déjenme buscarla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la cambié de lugar? Y se me fue perdiendo. A ver, veamos, veamos aquí. Es de un sitio que yo encontré. Se llama Máquina Medio. Y hacen sinopsis de película. ¿Qué es un youtuber que hace sinopsis de película? Muy bueno. ¿Qué youtuber? César Huispe. Ah, pero él pone, él le hace una crítica. No hace una sinopsis. Ah, sinopsis. Yo entendí crítica. No, sinopsis, sinopsis. Sinopsis, no vaya a confundir. Entonces, acá está la Máquina Medio. Aquí vamos a observar entonces. No, no, sí. Lo que pasa es que estoy buscando cómo reproducirlo. Puse pausa a la grabación. Ustedes están escuchando mi voz, pero no están viendo qué estoy haciendo. Esperamos un segundo. Esperamos un segundo. Estaba buscando dentro de los archivos el video que les iba a mostrar. Por eso lo puse en pausa. Lo que les voy a mostrar entonces es un ejemplo de sinopsis. ¿Bien? Aquí hay una chica que nos muestra los estrenos para abril. Si ustedes se fijan, al último, al último hace una especie de llamada a la acción. Para que ustedes eventualmente vean la película. Pero, 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 pero hay muchos datos que son más bien objetivos que nos ponen en relación con la obra. Y eso es lo que quiero que ustedes observan. Si es que esto abre acá. No creo que igual se va a ver, ¿no? Veamos acá. Voy a compartir entonces toda la pantalla. Aquí. Compartir. Aquí se ve en una esquina. No sé si lo logran ver ustedes. Que es un pequeño videíto que está ahí. ¿Sí? Yo espero que lo puedan ver. Está como veo pegado esto. No, no se ve. ¿No se ve? Ya. Esperen un ratito. La idea es que lo puedan, lo podamos ver. Lo podamos ver acá. Ya, va. Acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Problemas técnicos. Pero si ustedes se fijan, la chica de la sinopsis, la chica de la sinopsis, da datos objetivos como, por ejemplo, el éxito de la película. En qué se parecen a otros estrenos que han sido, por ejemplo, exitosos, ¿ya? Y no nos revela, más allá de algunos ejemplos, ¿ya? La trama de la película, ¿ya? Nos da información precisa entonces de ciertos acontecimientos que nos pueden hacer atractivos como lectores. Si ustedes se fijan, esa es una muy buena sinopsis, ¿ya? Damián, ¿podrías compararlo con Cesarito, no? Es que igual ahí hay como un problema, porque en base a la estructura que nosotros vimos, ya debería contar mucho más. O sea, está bien que no haga tantos párrafos, porque igual, por ejemplo, si alguien hiciera los cinco párrafos para luego, porque uno tiene que hacer un guión antes de esto. Si hiciera los cinco párrafos, el receptor se aburriría. Claro. Pero igualmente siento que faltó información, por ejemplo, con la descripción que dio de Piola, no me dan ganas de verla, y yo sé de qué trata de Piola. Claro. Porque es como que, o sea, no sé, es como muy, es muy pobre la descripción que da. Si te fijas tú, el formato que les da, porque este es un video sacado de los Reels de Instagram, ¿ya? Esta es una página de Instagram que se llama La Máquina Medio, y si usted fijas, el tiempo que le da para describir es muy corto, muy corto. Por eso la descripción es muy vaga. No se atiene, por ejemplo, a descripciones que nos puedan parecer más interesantes. Eso es de cuento razón. Pero la chica se remitió entonces al formato para hacer esta pequeña sinopsis. Por eso queda tan, 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 tan escueta, por decirlo así. Por ejemplo, César Quispe da sus impresiones, recomienda, hace una crítica mucho más acabada de todo eso. Una crítica que también tiene que ver con sus gustos personales, con sus opciones que también las ha puesto en el canal de YouTube. Hacer un canal de YouTube es otra tipología textual, por ejemplo. Y ahí se permiten ese tipo de elementos para hacer, por ejemplo, el mismo canal. Sigamos acá. Gracias ahí por la impresión. ¿Qué es lo que nunca debe estar presente en la reacción de una sinopsis? ¿Qué es lo que nunca tiene que estar presente? Veamos acá cuál era la atrandía correcta. Dice, información relevante que indique los giros argumentales de la atrandía. Eso es muy importante. Quiero los argumentales que me permitan entonces a mí visualizar el problema más bien central o la resolución, mejor dicho, del problema central. Ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y ahí también impera el criterio de ustedes como escritores de sinopsis. Si ustedes piensan que un elemento, por ejemplo, de la trama, resuelve ciertos problemas dentro de esta. Ahí hay un problema que podemos decir, ya, esta información no se la tenemos que dar al lector antes de ver la película, por ejemplo. Ahí el hecho de que Iron Man muriera, por ejemplo, en Infinity War, parece que sí, en esa película. Ahí tenemos un elemento que no debe ser revelado entonces antes de ver el producto cinematográfico. Hacer spoiler, como se dice, de ciertos elementos. Hay algunos que sí podemos hacer. Algunos elementos que sí podemos evaluar para que los conozca antes de ver, por ejemplo, la película o leer el cuento, el lector. Pero hay otros que no. Ahí nosotros los vamos a ir evaluando en la medida también que vayamos revisando los cuentos que ya leímos. En la medida que avance la semana, vamos a ir revisando entonces la sinopsis y los cuentos y todas las cosas que ya hemos hecho para hacer entonces un recuerdo, una metacognición de los contenidos que van a ser evaluados entonces en esta semana entre el 12 y el 16. Todavía, como les comentaba, no sé bien el día. Lo más probable es que lo publiquen en la página y ahí se los voy a estar informando. Chiquillos, nos quedan dos minutos de transmisión. Voy a desconectarme acá y reconectar para seguir entonces con la revisión. Muy bien, regresamos entonces. Vamos admitiendo a los compañeros acá. Recuerden que estamos haciendo una revisión general de los contenidos que ya hemos visto. Esta revisión les va a servir mucho para la prueba. Período de pruebas que viene desde el 12 al 16. Recuerden que hacemos también unas pruebas acá mismo en el Red College. Tienen que ver con 20 preguntas de alternativas de dos puntos cada una. Para esa preparación, entonces tenemos los videos que estamos comenzando a grabar esta semana. Y además, yo les dejé la recomendación. Voy a aprovechar de recordarles inmediatamente aquello. Les dije que dibujaran en su cuaderno, dibujaran en su cuaderno, el esquema astancial. ¿Por qué hay que hacer el esquema astancial en el cuaderno y después mandarlo en una fotografía y adjuntarlo a esta clase? Por una parte, yo les voy a dar cinco décimas por ese trabajo. Y además, además, les va a servir dibujar el esquema astancial como insumo, como requisito también para la prueba. ¿Por qué? Porque vamos a ver varias relaciones dentro de la prueba. Al igual como lo vimos en el verdadero y falso. Muy parecido a lo que ya hicimos. Pero yo necesito que tengan esto materialmente para que lo puedan ir revisando. Y hacer las líneas. Y decir, ah, ya, esto es lo que corresponde a esto, esto es lo que corresponde a lo otro. Y tener claro, entonces, las categorías mismas de los actantes. ¿Bien? Vamos, entonces, a seguir revisando el cuestionario número uno. Recuerden que estamos viendo la sinopsis como contenido. Vamos con el número seis. Dice, ¿por qué es importante mostrar elementos del conflicto en una sinopsis? Ya, ojo, elementos del conflicto que, por supuesto, no revelen cuestiones esenciales de la trama. Dice, sin revelar ningún elemento central de la trama, inicio, nudo, desenlace, debe mostrar al lector un par de los principales obstáculos a los que se enfrentará el protagonista. Un par de obstáculos que pueden hacer interesantes, entonces, la lectura. Revelar un poquito, pero no todo, no todo, no todo, no todo. Por ejemplo, revelar, entonces, a qué se enfrenta nuestro protagonista, cuáles son sus conflictos, si es que, por ejemplo, hay un conflicto interno que delimita o determina sus acciones, por ejemplo. Ahí tenemos algunos elementos que podemos ir revelando en la sinopsis, que no necesariamente son centrales en el eje de la trama o en los giros argumentales. Bien, sigamos acá, entonces. ¿Por qué es importante reconocer el valor del análisis textual del cuento? Aquí ya nos pasamos hacia el otro contenido. Ya, veamos cuál es la alternativa correcta aquí. Dice, es importante reconocer el valor del cuento y del análisis textual, dado que el cuento ha sido una de las formas de arte. Ya, más antiguas y más reconocidas también. Ya, esa clase donde nosotros vimos el tema del cuento como una tipología textual que proviene desde el folclor, que viene desde los tiempos más antiguos y que se retoma ya en la modernidad con otros temas, es muy importante. No sé si ustedes se acuerdan que vimos un cuadro con los principales conflictos, el ser humano y la naturaleza, el ser humano versus otro ser humano, el ser humano versus Dios. Después estaba el ser humano contra la tecnología, contra sí mismo, contra el autor, contra la realidad, por ejemplo. Hay varios, varios tipos, tipos de cuentos, tipologías que se van entonces concretando en el cuento a lo largo de la historia. El cuento no solamente nace desde la oralidad, sino que también nace por medio de la escritura. Siempre se va reinventando el cuento, y por eso es una tipología textual muy atractiva para seguir leyendo. Bien, vamos al ocho. ¿Por qué es posible analizar los cuentos a pesar de tener múltiples orígenes y temas? Como lo habíamos visto entonces en esa clase. Dice, todo cuento, sin importar su origen, está construido por un conjunto de parámetros que se distribuyen según unas variables y unas constantes. Estas cumplen y forman parte constitutiva fundamental del relato. Partes que son constantes y variables. Recuerden que el análisis actancial cumple también esas funciones de ver entonces parámetros que son constantes. Por ejemplo, los conflictos dentro de un cuento, como también las variables. Porque cada uno de estos actantes, que ojo, no son personajes, acuérdense de eso, no es lo mismo, sino que son entidades dentro del cuento, van entonces realizando el dinamismo de fuerzas, de intereses, de deseos, sobre todo, dentro entonces del esquema actancial. Eso hay que recordarlo siempre. Un actante no es lo mismo que un personaje. ¿Por qué? ¿Por qué me podrían preguntar ustedes? Es porque, por ejemplo, un hecho determinante, una situación traumática, por ejemplo, puede transformarse en un destinador, por ejemplo, y determinar la vida de un personaje y sus objetivos. Eso es muy importante dentro de lo que nosotros hemos visto. Ejercer entonces este análisis dinámico que no se centra en los personajes. Ahí les voy a dar una clave. Cuando nosotros veamos, 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 ya el tema de la prueba, ustedes lean los distractores. Muchos de estos, muchos de estos, se refieren a categorías que ustedes ya han visto, por ejemplo, de los análisis anteriores. El análisis, por ejemplo, del tipo de personaje, el tipo de narrador, cosa que yo no se le he pasado. Ustedes céntrense simplemente en lo que significa el análisis extrancial y lo nuevo que han visto conmigo. Obviamente, obviamente, obviamente. Lo otro, por supuesto, es otra característica, es otro tipo de análisis, y no es el análisis extrancial propiamente. Espero que eso también quede muy claro. ¿Lo comentó? Bien. Bien, vamos entonces a continuar. Continuar, 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 continuar. Veamos acá las respuestas. Vamos a revisar el otro cuestionario que ya hemos hecho. Si ustedes se fijan, nosotros ya hicimos la prueba, ya la tenemos hecha, ya. Hay muchas cosas que nosotros ya hemos visto, ya hemos visto, y es que es muy importante volver a retomarlas para recordarlas. Veamos acá. Por ejemplo, dice el número uno, lo que moviliza a los personajes dentro del esquema extrancial son sus características psicológicas. ¿Ya? Ahí es falso, 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 falso. Recuerden que esto de las características físicas o psicológicas no corresponde al análisis extrancial. No corresponde. Lo que corresponde son, entonces, el sujeto, los ejes de comunicación, el eje del poder, el eje del deseo, también. Esas son, en realidad, lo que motiva a los personajes. Cada actante va a cumplir un programa narrativo, en especial el sujeto. El sujeto va a cumplir un programa narrativo, el cual, entonces, va a determinar sus acciones dentro del relato. Eso es muy importante. No solamente sus características físicas o psicológicas. Eso va dentro de la característica, por ejemplo, del sujeto, del oponente, o de otro tipo de elemento de la tipología. Pero no lo determina propiamente en este esquema. Veamos acá. Dice, el eje del deseo posibilita el avance del relato y las condiciones de los proyectos narrativos. Claramente que sí. Es el deseo, entonces, el dinamismo de las fuerzas, como dice Greimas, el que posibilita, entonces, la construcción del relato. Número tres. Dice, el conflicto se basa solo y exclusivamente entre personaje y oponente. Falso. Aquí los conflictos, aquí los intereses, los deseos, y todo el dinamismo, ya, de cada uno de los actantes, se va haciendo en relación con otro. Recuerden que nosotros vimos una categoría que era disjunción y conjunción. ¿Se acuerdan de eso? Esas categorías van, entonces, determinando las características de los vínculos dentro de los actantes. Vamos al número cuatro. Los personajes se encuentran en un determinado estado al iniciar la historia, pero al ocurrir el conflicto y, por ende, el avance de la trama, su estado se modifica. Claramente, 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 hay un avance y hay una modificación dentro, dentro del análisis actancial. Comenzamos de una forma para, para entonces cambiar, para hacer una búsqueda. Si ustedes se acuerdan, teníamos un personaje X, y este personaje, por ejemplo, viajaba destinado por, por un mago, por ejemplo, viajaba para convertirse, por ejemplo, en un rey, viajaba para, por una necesidad existencial, por una necesidad de cambio. ¿Ya? Eso es muy importante. Hay un cambio dentro del personaje que el análisis actancial lo toma dentro del dinamismo. Número cinco. Veamos acá. El cambio más profundo a través del relato lo expresa el ayudante. Este cambio expresa el punto de vista del autor frente a los determinados fenómenos. Por supuesto que el ayudante, el ayudante, es uno de los personajes, si nosotros lo tomamos como actante, que no cambia mucho. El ayudante va a instruir, va a apoyar, ya, a nuestro sujeto, pero más allá de eso, no realiza algún cambio más profundo. Puede ser que en una, en un cuento o en una película, el ayudante cambia, ¿no? Cambia su, su función. Pero eso ya nos habla de que pueden haber dos o más esquemas actanciales según, entonces, el actante. Digamos acá. Claro, el ayudante, por supuesto, ayuda, auxilia, instruye también. Por ejemplo, si nosotros tenemos un personaje joven que se encuentra con un mago, por ejemplo, ya, el mago sirve como ayudante y lo va a entrenar para, 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 para convertirse en un guerrero. Ahí tenemos un, un tipo de, eh, de ayudante. En la prueba hay algunas, hay algunos, eh, algunas preguntas, ya, que tienen que ver con, eh, con que si ustedes, eh, construyen un cuento. ¿Cuál es la función, por ejemplo, que toma un amigo? ¿Cuál es la función que toma, por ejemplo, un, un hecho traumático? Ya, hay una serie de ejemplificaciones que ustedes tienen que identificar, ah, este es ayudante, a este puede ser, por ejemplo, el oponente, puede ser el destinador, ya, hay una serie de, de preguntas que van en esa índole. Vamos al número seis. Dice, los personajes se encuentran en un determinado tiempo y espacio. Son determinados dentro de la trama por sus deseos y sus acciones. Ya, eso es verdadero. Ya, los deseos y las acciones son los que van determinando el dinamismo, entonces, de este análisis actancial. ¿Ah? Número siete. El esquema actancial permite observar si el argumento de un relato está bien estructurado, toma los personajes y a las fuerzas del relato como actantes. Eso es totalmente verdadero. Personajes que, ojo, ojo acá, y yo quiero que ustedes no se olviden, no se olviden de eso, ¿ya? Personajes y actantes no son lo mismo. ¿Por qué? Porque un actante, un actante puede ser un objeto, lo voy a poner acá, un actante, un actante, un actante, puede ser, puede ser, no sé por qué, tengo como el teclado malo, pero acá lo voy a escribir acá, ¿verdad? Claro, puede ser un objeto, puede ser una fuerza, puede ser también, Maxi, un colectivo, ¿ya? Muchas personas pueden realizar un actante en sí dentro de un relato, ¿ya? Puede ser, vamos a escribir acá, puede ser, puede ser, entonces, un objeto, objeto, puede ser material, material, o, espiritual, espiritual, ¿ya? Puede ser también, puede, puede ser, puede ser, también, un individuo, un individuo, como un colectivo, eso es muy importante, a ver, hagamos, hagamos una pregunta, una pregunta, una pregunta, no sé por qué acá, el pint me está fallando igual, chiquillos, cuando vieron ustedes, Siglo de Oro Español, eh, leyeron Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna, que es una obra de teatro, de López de Vega, ¿no te ayudamos con lo que ya hemos visto esa materia? Eh, ¿barroco? No, dice Diana, ya, en el, en el barroco español, ya, yo les voy a contar un poquito de Fuente Ovejuna, ya, Fuente Ovejuna, es una obra de teatro, ya, que relata un crimen, ya, un crimen que, eh, realiza un comandador, de grandes riquezas, ya, un tipo, corrupto, ya, que me parece que va a raptar, o va a violar a una, a una chica, dentro del, dentro de, ese, es el principal, eh, eh, conflicto dentro de, ¿ya? y él es asesinado, pero, ojo acá, es asesinado, por un pueblo, entero, entero, que se va a echar la culpa colectivamente, ¿ya? Y ese pueblo se llama Fuente Ovejuna, entonces, al último de, de, eh, la obra de teatro, eh, preguntan, ¿quién mató al, al comandador, por decirlo así? Fuente Ovejuna lo mató, ¿por qué? Porque nadie se echa la culpa, y el pueblo hace justicia por sus manos, ese es como, como el problema central de, de esa, eh, de esa obra de teatro, que es muy, muy entretenida. Pero, profe, me fueleó la obra de teatro, y ese quien lo mató. Pero lo interesante ahí, Damián, es que, eh, es el pueblo entero, y uno lo puede analizar, esa, esa, esa obra, y, tú puedes determinar, por ejemplo, el sentido de justicia, popular, que pudo haber detrás, de eso. Por eso también, esa, esa obra es importante, porque si ustedes se fijan, dentro de los actantes, ya, es el pueblo entero, que se constituye como un actante. Se los, se los pongo como ejemplo, de un actante colectivo, ¿no? Pero más allá de, eh, de lo que te acabo de contar, es importante ver las argumentaciones, de los, de, de los pueblerinos, es muy interesante, y es muy entretenida también la obra, ¿ya? Ahí después se los voy a recomendar, un día, un día, un día, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo, entonces, de un personaje colectivo, que es este pueblo, llamado Fuente Ovejú. Sigamos con el ocho. Mediante el eje de comunicación, podemos acceder a la realización de las fuerzas implicadas en el conflicto, ¿ya? Ojo acá, el eje de comunicación, no me muestra el conflicto en sí, pero sí me muestra los contenidos lingüísticos, o me va a mostrar el texto, me muestra el texto, el texto, 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 donde se origina, no sé por qué tengo la S mala, no sé por qué acá no me escribo, texto, donde se origina, voy a dejar de escribir acá mejor, porque está como medio malo, y el texto donde se origina, entonces, la comunicación, veamos acá el eje de comunicación, fíjense, aquí, se los voy a mostrar, por eso es importante que ustedes tengan el esquema, el esquema escrito en su cuaderno, vamos a esperar que se cargue acá, que se cargue, que se cargue, que se cargue, que se cargue, el eje de comunicación es el que está acá arriba, es el que está acá arriba, aquí, 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 y si ustedes se fijan, el conflicto está acá abajo, el eje del poder, el eje de comunicación, a mí me va a mostrar, me va a mostrar, ya, los mismos textos, o me va a mostrar las causas, por cuál se está originando entonces el conflicto dentro de la trama, yo puedo, por ejemplo, determinar la comunicación entre el destinador y el objeto, como un eje de comunicación, o el destinatario, siempre, siempre, ahí van a haber ciertos elementos dentro del texto, elementos textuales, que a mí me van a indicar entonces la labor del eje de comunicación, en cambio, el eje del poder, yo voy a ver solamente el conflicto, y las relaciones de poder, eso es importante, el eje de la comunicación, me comunica entonces, cuál es el asunto del cuento, cuáles son, por ejemplo, las condicionantes del objeto, que lo hacen, por ejemplo, tan deseado, cuáles son las consecuencias de la búsqueda del sujeto, a través del destinatario, y cuál es la llamada de acción, o cuál es la causa de por qué, por qué, el sujeto busca aquel objeto, y aquí está el destinador, siempre son condicionantes lingüísticos, yo puedo visualizar entonces, a través del texto, el conflicto, la comunicación que hay ahí, y las condicionantes, eso es muy importante, en este eje, nueve, pregunta nueve, veamos acá, el actante destinador, actúa como el porqué, o la causa, que indica el destino del sujeto, no aparece de manera fácil en la historia, eso es verdadero, muchas veces, yo tengo entonces, que indagar, reflexionar, y también, hacer una lectura entre líneas, sobre cuál es el destinador del sujeto, no es un personaje concreto en sí, muchas veces, sino que es una idea, es una práctica, es una situación, la que va a destinar entonces al sujeto, en la búsqueda del objeto, actúa como el porqué, la causa, eso es muy importante, y por eso también, el destinador está dentro del eje de comunicación, porque yo necesito saber, cuál es el origen, el porqué y la causa, del movimiento que estoy observando, dentro del relato, muy importante entonces, el destinador, diez, el actante es homologable, a los actores, y a los personajes, se remite solo a los personajes, ahí tenemos una cuestión, que es falsa, como ya hemos visto, los actantes, pueden ser ideas, pueden ser ideas abstractas, por ejemplo, como la búsqueda, de la libertad, puede ser también, un personaje colectivo, puede ser también, un objeto, todo elemento, todo elemento, que sea significativo, y que esté dentro, y sea parte entonces, del dinamismo, de fuerzas, y acciones, dentro de la trama, muy, muy, muy importante aquello, tercera parte dice, las historias que nos contamos, vistas desde una análisis extancial, se revisan a un sujeto, que desea un objeto, y ahí es verdadero, nosotros vimos, que el análisis extancial, nos sirve incluso, para contar historias, nosotros siempre, siempre, siempre vamos a contar, una pequeña historia, un pequeño relato, que tiene que ver, con un sujeto, que realiza, una acción determinada, que busca, por ejemplo, una acción determinada, y hay una serie, de condicionantes, que nosotros vamos a ver, y forman parte, del dinamismo, y de las regularidades, de, de esta análisis extancial, que nosotros, hemos estado aprendiendo, 12 dice, el oponente, auxilia al sujeto, en su programa narrativo, para conseguir el objeto, ya, el oponente no, él es el ayudante, el que auxilia, el oponente, se constituye, como un auxiliante negativo, que se va a oponer, al programa narrativo, del sujeto, eso hay que tenerlo, muy, muy en claro, muy en claro, el oponente, entonces, está totalmente distanciado, o es contrario, ya, a, el ayudante, muy, muy importante, 13 dice, el oponente, tiene que ser necesariamente, un personaje, falso ahí, porque también puede ser, una condición psicológica, ahí, ya, puede ser, por ejemplo, el desánimo, puede ser también, eh, la desmanitación, en ese sentido, el miedo, también puede ser un oponente, para alcanzar, un cierto objetivo, ahí, el miedo, por ejemplo, es una categoría abstracta, que no es solamente un personaje, como lo hemos visto ahí, 14, el modelo actancial, que consiste en segmentar, reconocer regularidades, y modelos de la organización narrativa, son explícitos dentro del relato, por supuesto, que no, son elementos, que son implícitos, y yo tengo que analizar, por medio, de un esquema, bien, ya chiquillos, eh, ya nos dieron entonces, las 11.50, mañana vamos a, o sea, es la tarde, nos toca una media horita, más ratito, más ratito, más ratito, en la tarde, más ratito, vamos a terminar entonces, con la revisión, desde acá, para recordar entonces, todos los contenidos, que ya hemos visto, vamos a revisar, los dos cuestionarios, teóricos, que hemos hecho, y mañana, o cuando nos toque clase, vamos a revisar, eh, los esquemas actanciales, de, eh, la pata de mono, y también, del ruiseñor, y la rosa, para ir recordando, en este afán entonces, de prepararnos, para las pruebas, que vienen desde el, 12 al 16, ¿ya? Recuerden hacer, el esquema actancial, y adjuntarlo, a esta clase, ¿ya? para ahí ganarse, unos cinco décimas, que son muy importantes, para hacer la evaluación, ¿ya? Ya chiquillos, nos vemos en un ratito más, chao, 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 chao. Chao.